Luego de una larga espera, cambió la señal. Un tren se aproxima. Se siente la tensión mientras las familias comienzan a tomar sus pertenencias y acercan a sus hijos. La bestia se aproxima. Este tren de carga se dirige al norte hacia los Estados Unidos y ellos planean saltar a bordo. En la oscuridad de la noche en el centro de México, persiguen el tren a medida que disminuye su velocidad y aprovechan a subirse mientras está detenido. Todo es caos. No tienen mucho, pero deben subirlo todo. La bestia es peligrosa, pero estos migrantes que llegan de todo el mundo están desesperados. Creían que no iba a parar, pero lo hizo. Y comenzaron a subir a las corridas. Este es el tipo de vagón que buscan, porque pueden meterse dentro. No saben cuándo arrancará. Se siente cierto pánico y a la vez un sentimiento de euforia. No hace falta aclarar que no tienen idea de cuán lejos llegarán, pero por el momento es un comienzo. Lentamente el tren volvió a avanzar hacia la noche con su nuevo cargamento humano a bordo. Y decidimos seguir a la bestia. A las dos horas, un control de inmigración detuvo el tren. Estados Unidos está prácticamente cerrando sus fronteras a los migrantes, y las autoridades mexicanas están obstaculizando los viajes hacia el norte, en un esfuerzo conjunto y coordinado entre ambos países. Forzaron a bajar a varios. Es evidente que están aterrados. Son conscientes de que están a punto de ser enviados de vuelta al sur. Los oficiales continuaron desalojando a los pasajeros del tren, y entre ellos estaba Emily. Un agente de migración la sostuvo en sus brazos. Se ve el terror absoluto en su rostro. Fue separada temporalmente de su mamá, papá y hermana, y si bien fue solo por un momento, apenas tiene dos años de edad, y esto sucedió en medio de la noche. Finalmente la reunieron con su madre Alejandra y les ordenaron irse. Nos negamos a dejar de filmar, lo que parecía confundir a los oficiales. Para entonces Alejandra estaba muy angustiada. No sé cómo voy a ser capaz de poder continuar viajando. No voy a poder hacer mucho estando sola. Quiero saber dónde está mi esposo. ¿Cómo voy a seguir viajando con una botella de agua, sin comida ni dinero ni nada? Él llevaba todo. Le ordenaron que siga caminando. Desconoce el paradero de la mitad de su familia. Pero en la oscuridad, se reencontró con su esposo y su otra hija. Y desaparecieron en la noche. Las autoridades no brindan explicaciones, asesoramiento ni ayuda. Son solo migrantes que vienen desde Venezuela, como tantos otros aquí. Personas en los dos últimos vagones de este extenso tren se negaron a irse. Les gritaron a los oficiales de inmigración que les permitan continuar su viaje. Los oficiales, que contaban con el apoyo del ejército, no querían que esto se filme y apuntaron con linternas a nuestros ojos y cámaras. Pero nuestra presencia implicó que, tras un tenso enfrentamiento, los oficiales se retiraran. Y el tren siguió avanzando con una gran cantidad de los migrantes a bordo. Aún faltan más de mil kilómetros hasta la frontera estadounidense. Lo que vimos y lo que nos relataron es nuevo. Los migrantes afirman que los oficiales de inmigración los atacaron en los trenes para frustrar sus viajes hacia el norte. Mientras esperábamos al lado de la vía junto a locales preocupados, nos topamos con algunos recién expulsados de un tren. Naomi tiene ocho meses de embarazo. Y un oficial mexicano golpeó a su pareja Rominger en la cabeza con una barra de metal. Naomi nos relató que las autoridades le aplicaron descargas eléctricas con una picana para ganado, directamente en su vientre, unas cinco veces hasta que aceptó bajarse del tren. Son de Colombia. Entonces le dieron múltiples descargas eléctricas a pesar de que es evidente que está embarazada. El problema fue que cuando vi que mi esposo estaba herido, intenté defenderlo. Que es lo que cualquier otra pareja haría. Entonces me dijeron que me callara. Y que era mejor para todos que no me meta y no diga nada. Así que comenzaron a insultarme y a darme esas descargas eléctricas por esta zona. El esposo de Roxana Malave fue golpeado hasta quedar inconsciente. Y no se lo volvió a ver. Ella cree que está muerto. La dejaron en las vías con sus dos hijos. Son de Venezuela. Veníamos en el tren. Y en un momento muchos oficiales de migración subieron a bordo. Empezaron a golpearnos para bajarnos. Pero mi esposo tardó un poco porque nuestro niño tiene fiebre. Corrió hacia el frente. Y cuando volvió a buscarnos se le abalanzaron y lo golpearon muy fuerte. Le rompieron la boca y le dieron descargas. No les importó que cargara a nuestro pequeño. Lo golpearon con algo negro en la espalda y en todo el cuerpo. Luego lo hicieron pararse en el tren y lo arrojaron hacia afuera. Con la ayuda de una organización local, José Ángel Rivas fue encontrado y reunido con su familia unas horas después. Estaba herido y necesitaba ayuda para caminar. Pero más impactante aún es lo que le grabaron en la espalda, las letras M y X. Fue marcado por México. A pesar de las terribles dificultades en sus increíbles viajes y las nuevas acciones de México para frenarlos, los migrantes no se detienen. El inexorable avance hacia el norte sigue adelante. Nos volvimos a encontrar con Naomi y su pareja cientos de kilómetros más adentro subiendo a la bestia. Y nos unimos a ellos en su última etapa. Este es un tren de carga de alta velocidad y los migrantes van sobre el techo. Vamos al norte a Chihuahua. Nos dijeron que es un viaje de 12 a 15 horas, dependiendo de la velocidad del tren. Cientos de miles de personas han usado la bestia durante años para atravesar México, pero es realmente peligroso. Obviamente estamos viajando arriba del tren. Más allá del problema de inmigración para ellos, también podrían ser presa de las muchas pandillas que controlan grandes áreas de México. Hay historias de muchos casos de robo, de violaciones y de personas que han muerto viajando. Pero es barato o gratis mejor dicho, y es el modo más rápido de cruzar México. Al caer la noche cruzamos ciudades y pueblos. Es tan hermoso como profundamente aterrador. Por la mañana, casi helados tras 12 horas por el desierto, llegamos a Chihuahua. Y los migrantes descendieron. Mientras bajan de la plataforma van planeando su próximo paso. ¿Cuáles son sus planes ahora que ya llegaron hasta aquí? Bueno, por supuesto el objetivo final es llegar a los Estados Unidos. Y eso es todo. Básicamente la idea es tener a mi bebé allí y seguir adelante, trabajando muy duro. Así que esa es la única meta clara por el momento, poder atravesar la frontera. México está lleno de campamentos de migrantes improvisados. Este enorme movimiento de personas de todo el mundo hacia Estados Unidos no tiene precedentes. Los migrantes parecen no tener derechos en México. Estados Unidos los rechaza por razones políticas y electorales. Y México obstaculiza activamente su paso. Lo cual no es más que una medida superficial en la frontera, y no resuelve el problema. Naomi y Rominger siguieron adelante como todos. ¿Es aquí tan cerca de Estados Unidos donde comienzan sus sueños? ¿O es aquí donde terminan? Nadie lo sabe. Stuart Ramsey, Sky News, México.